El texto publicado en el diario de Río de Janeiro en 1822 es una publicidad de compraventa de personas de la época de la esclavitud, un periodo infame de la historia de Brasil que en la actualidad evoca una exposición. 33 placas colocadas en áreas públicas del centro de Río, ciudad que fue uno de los epicentros del tráfico de esclavos de África a América, recuerdan que hubo un tiempo en que las personas eran tratadas como objetos. La muestra fue realizada por un periodista y académico que en 2015 estudió los anuncios colocados en diarios por parte de esclavistas que reclamaban por la huida de los hombres y mujeres. Los historiadores calculan que fueron 4 millones los africanos traídos a la fuerza a Brasil para ser esclavizados, 700 mil de ellos entre 1790 y 1830. Durante las obras de los Juegos Olímpicos de 2016 y en la actual expansión del sistema de tranvía BLT, se hallaron restos arqueológicos que dan cuenta de aquel periodo como ruinas de tiendas de esclavos y cementerios donde eran sepultados en fosas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo corresponsal en Brasil, Notimex.